Amigos de Magia en la Web, bienvenidos a su espacio dedicado a la magia y al nutricionismo. Estamos con Ceci Mar, mucho gusto Ceci Mar, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una divertida rutina de cartas. Ceci Mar, te quiero hacer una pregunta, mira, aquí tengo varios pilones de cartas. ¿Tú alguna vez has comprado un pilón nuevo? Mira, por ejemplo, fíjate, todas las cartas, todas, absolutamente todas las cartas traen sus ases. Pero ellos vienen, ases, dos, tres, cuatro, o sea, los ases son las cartas más importantes de la baraja, ¿verdad? Entonces fíjate lo que yo quiero hacer aquí Ceci Mar. Yo voy a agarrar y yo voy a barajar, voy a barajar otra vez por aquí así. Voy a abarajar y voy a picar, voy a picar enfrente de todo el mundo aquí. Yo voy a querer, por favor, piques. ¿Qué piques? Por la mitad, más o menos. Esta mitad quiero que la piques por la mitad, por favor. Vamos a separar y quiero que esta mitad la piques por la mitad. Y ahora mira lo que vas a hacer, mira lo que vas a hacer. Vas a agarrar este pilón, este que está aquí, vas a agarrar y vas a poner tres cartas sobre la mesa de arriba. No, pero agarra el pilón. Agarra y pones tres cartas. Una, dos, tres, perfecto. Y ahora vas a poner tres cartas aleatoriamente sobre los otros pilones. Como tú quieras, en el orden que tú quieras. No, 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 no. Sobre una, una, una y una. Perfecto. Y pones este aquí. No, aquí encima de las cartas. Para que no haya ningún problema. Ahora vas a hacer lo mismo que hiciste con este. Una, dos, tres. Y ahora pon una carta encima de cada pilón de manera aleatoria, como tú quieras. Falta una aquí. Falta una. Muy bien. Y esta la pones aquí. Muy bien. Esto está quedando saborosísimo. Vas a hacer lo mismo con este, por favor. Muy bien. Uno, dos, tres. Y tres aleatoriamente. Lo pones aquí, por favor. Vamos a ir ordenando cada una de las cartas aquí. Perfecto. Y ahora vas a hacer lo mismo con este. Pones tres cartas allá abajo. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Perfecto. Y pones una en cada una. Yo estoy buscando un asistente de mago. Vamos a ver si esta muchacha sirve ser asistente de mago. Yo, hemos picado, hemos barajado, hemos hecho de todo. Hemos hecho un desastre. Tú misma agarraste las cartas. Yo casi no las he tocado. Yo quiero que, por favor, vayamos. Vamos a hacer. ¿Cuál pilón te gusta más? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? El tres. Agarra tú, por favor. No, no. Agarra la carta de arriba y volteala. Un as fantástico. ¿Cuál más te gusta? ¿El uno, el dos o el cuatro? Agarra esta, por favor. No puede ser el as también. ¿Me permite tocar unas cartas? Porque fíjate, no quiero hacer, lo voy a hacer muy, el dos aquí. Lo voy a hacer muy despacito, muy despacito, muy despacito. Tenemos otra. Y esta última, por favor, la podemos hacer, la podemos hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, picando por los ases. Picó con los cuatro ases. Esta es una rutina del gran cartómago Luis Otero y se llama Picando por los Ases. Este, esta rutina está en el libro Magia con Cartas de Luis Otero, volumen uno. Yo se los recomiendo a todos los que les está empezando a gustar la cartomagia, lo pueden comprar en la casa mágica, lo pueden comprar en la tienda del Mago Hip, la pueden comprar en cualquier casa de magia del mundo. Fíjense, el set up de este, de este, de este efecto, por favor, nunca usen las palabras truco. Trucos hacen los truqueros, los magos hacemos magia o hacemos efecto, es muy sencillo. Ya sé si Mar va a llegar a revelarse a todos sus amigos. El set up del truco es el siguiente. Ustedes van a poner sus cuatro cartas encima, van a hacer una barajada, ¿verdad? Una barajada normal, van a agarrar y van a hacer así un poquitico, como si estuvieran barajando. No traten de llegar al final porque hacen así otra vez. Vuelven, pueden agarrar esta parte de abajo, dejando siempre los Ases arriba y barajan la carta. Eso da una sensación de que está barajado. Y le dices a la persona que pique. Entonces, pero fíjense que siempre los cuatro Ases están arriba, ¿verdad? Entonces fíjense, cuando pica, esto lo dice muy bien el maestro Luis Otero, mi saludo a ese gran mago venezolano. Picas, tú tienes que saber dónde están los Ases. Ella picó, ella picó así, Ceci Mar, picó así, así picaste tú, ¿verdad? Vamos a hacerlo como lo hizo ella. Como yo sé que aquí está el maestro Luis Otero, pica este por la mitad más o menos. Y este pícalo por la mitad. Y ella pica por la mitad. Y aquí viene el meollo del asunto. Yo le dije que pusiera una, dos y tres aquí, ¿verdad? Y que pusiera aleatoriamente esto aquí. Esto aleatorio es la excusa perfecta, fíjense por qué. Uno, dos y tres, tácata, tácata y tácata. Y ella lo pone aquí también, lo pone otra vez. Vuelves a hacer lo mismo con esta, una, dos y tres. Pones una, dos y tres. Ustedes están dando cuenta que sobre el mazo de las cartas hay tres cartas aleatorias, ¿verdad? Hay tres cartas aleatorias. Esa es la excusa que vas a utilizar. Como no tienes que estar utilizando técnicas muy complicadas y es un truco sencillo, lo voy a explicar como lo explica Luis Otero. Tú pones una, dos y tres. Ya está hecho el efecto. ¿Por qué? El efecto ya está hecho porque, fíjate, tú vas a poner aleatoriamente una, pones dos y pones tres. Y aquí, que pusiste estas tres aquí abajo, ¿verdad? Que pusiste las tres aquí abajo, hace el mismo. Siempre tienes que justificar. En magia hay que justificar cada uno de los movimientos. Y aquí viene el clímax. Ella levanta esta, se consigue que tiene un as, levanta esta, se consigue que tiene un as, levanta esta, se consigue que tiene un as, y levanta esta, se consigue que tiene un as. Y por eso se llama Cortando por los Ases del maestro Luis Otero. Recuérdense, en el CD de magia, magia con cartas o lúmeras. Espero que les haya gustado. Denle al botón de like. Y si quieren más explicaciones, ustedes van a tener mi correo electrónico, también para contrataciones, pero tienen mi correo electrónico abajo, para cualquier efecto que ustedes quieran, pueden hacerlo. Hasta el próximo video.